No sabrás, nunca sabrás lo que es morir y lo es de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Labios que quedan tus besos en deñar y que torturan mi corazón Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión Está clavada en ti, te siento en el martillo, abrazado en mi sienes Amor cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de ti Así te quiero, dulce vida de mi vida, así me siento solo guía, siempre guía Tengo miedo de perderte, de pensar y no depender Todo que ya no va a cruzar, no quiero que me desanudiar Si en cada vez yo te siento el mar Se me va confiando el vento, hoy vi la sangre en el beso Y a cada instante, fiel y amante, quiero tus labios besar Que tendrás en tu vida, que cuando a ti los ojos levantas Haciendo arder en mi interior, una voraza llama de amor Tus manos desatan, caricias que te atan A tus encantos de mujer Sé que nunca más podré arrancar del pecho en tequer Te quiero siempre, así estás clavada en ti Como un puñal en la tarde Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Muchas gracias